Bendiciones. Habla la profeta Wendy Karevik. En esta ocasión, esta ministración la hemos titulado Certificado. Durante este tiempo de servicio a Dios, he aprendido que no todo el que pide ayuda realmente la desea. El Espíritu Santo me dijo que no todo el que quiere ser ayudado realmente anhela ser edificado. Juan 5, del 1 al 18, dice, Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las ovejas. Había una piscina con cinco entradas que en hebreo se llamaba Betzatá. Allí, acostados en el suelo, habían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado, se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo. Y le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo, Levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento, el hombre quedó sano. Alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado. Hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él les contestó, el que me sanó me dijo, Levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron, ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado. Porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, Ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces, ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo, Mi padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque, además de sanar a los enfermos en día sábado, decía que Dios era su padre y que por eso era igual a Dios. Se supone que todos querían ser sanos, pero antes de que llegara Jesús a ese paralítico, había una condición que lo hacía perecer, que lo hacía no tener. Había tantos enfermos alrededor de Jesús, pero Jesús se acercó a este hombre. Verdaderamente, Jesús vio en él que quería ser edificado. Hay dos formas las cuales podemos obtener un milagro, ya sea siendo los primeros en accionar por medio de la obediencia. O perseverar tanto que cuando tú veas y sientas que está la presencia de Jesús, tu fe sea tal que Dios sea movido por tu fe. Porque escrito está que sin fe es imposible agradar a Dios. Por mi parte, algo que me ha enseñado el Espíritu Santo es a unificar estas dos partes. Y me dijo el Espíritu Santo que eso se llama constancia. Dios Padre me dijo, La velocidad de mi reino no se mide por el tiempo, sino por tu constancia. Así certificas tu fe delante de Dios. La constancia no certifica de no volver a pecar. Recuerda que para obtener la certificación en Dios es por medio de ser los primeros en obedecerlo. Y que estés tan alerta por medio de tu fe en Jesús, que Dios pueda ser movido por la fe que tú tienes. Hagamos oración Padre, Dios Todopoderoso Hoy, por medio de mi obediencia y mi fe Obtengo la certificación tuya Porque sé que por mi constancia seré tan veloz en tu reino que se manifestará acá en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.